Nosotros estamos pidiendo que nos nombren una estabilidad laboral. Necesitamos ser nombradas, porque nosotros somos enfermeras que prestamos servicio acá en la maternidad de hace cinco años, desde el día que abrieron las puertas de la maternidad. Estamos con un contrato de guardia desde entonces, y cada vez nos van reduciendo más las guardias, porque hubo gran cantidad de nombramientos acá en el establecimiento, y bueno, por ese motivo es que cada vez nos están reduciendo más las guardias. En plata estamos hablando de 2.000 a 3.000 pesos, lo que cobramos mensualmente. ¿Y cuánta es la carga horaria que tienen diariamente? Nosotros normalmente son ocho horas, pero pueden ser 16, 24, depende. Pero normalmente son ocho horas, como el resto de la gente de planta. Nosotros agotamos todas las instancias, porque intentamos hablar con la ministra, ella habló con la ministra, quisimos hablar con la señora gobernadora, no pudimos. Hablamos con el señor director, no nos da ninguna esperanza. Ayer, sin ir más lejos, hablamos con él a la mañana, y nos dijo que de él no podemos esperar nada porque él no nos va a pedir, no nos va a recomendar, ni tampoco que tenemos prioridad por tener cinco años de antigüedad acá en la maternidad. Y lo que nosotros pedimos es una estabilidad laboral, que nos nombren, ya sea acá o en cualquier otra institución. Digo así porque la señora ministra le dijo a mi compañera de que tenían 10 nombramientos para la maternidad, 10 nombramientos para el hospital San Juan y 10 nombramientos para el hospital de niños. Los nombramientos de acá de la maternidad no nos absorbieron a nosotras porque el doctor Vázquez y la señora Cabrera, la licenciada Cabrera, que es la jefa de enfermería, no nos quiere por ser auxiliares de enfermería. Auxiliares que estamos capacitadas porque convengamos que trabajamos en todos los servicios, en emergencia, en terapia intensiva, en sala común, en todos los servicios. La licenciada Cabrera, el director, siempre nos recomendaron de que nos perfeccionáramos. Algunas estamos estudiando, otras no, porque lamentablemente nosotros vivimos de esto. Es nuestro único ingreso laboral. ¿Cuántas enfermeras se encuentran en esta situación? Cinco, somos cinco nada más. Pero bueno, algunas nos podemos perfeccionar, otras no. Acaba de mandar el señor Burgos de Atsa a una colega para comunicar que a la gente que no puede estudiar por la razón de que tienen que tener años de antigüedad en planta permanente, porque él va a ser la excepción para que podamos estudiar con Atsa. ¿Hasta cuándo piensan llevar adelante esta medida? Y hasta que la señora gobernadora nos atienda, porque queremos hablar con ella, para que ella nos dé una solución. ¿Qué le dicen al director del hospital? Prefiero no opinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!